Hola y bienvenidos a este nuevo video Bien pues en este video vamos a resolver el siguiente problema que ya es el problema numero 8 Bien y nos dice factorial de un numero ¿Sabes como sacar un factorial de un numero? Apuesto que si, es muy sencillo Son las multiplicaciones sucesivas hasta llegar al numero dado Bien, entonces ¿Cuál van a ser nuestras entradas? Pues vamos a tener que pedirle al usuario que nos digite un numero para poder sacar el factorial de dicho numero Entonces vamos a poner como entrada el numero que el usuario va a tener que digitar ¿Y en la salida que va a estar? Pues simplemente el resultado del factorial del numero Factorial del numero Eso va a ser nuestra entrada y nuestra salida Bien, ahora si, vamos poniendo aquí una pequeña variable llamada numero Que la vamos a inicializar en 0 Bien, ahora si le vamos a pedir al usuario que nos digite un numero Digite un numero Bien, y la vamos a guardar por supuesto dentro de nuestra variable numero Ok, ahora si, vamos a utilizar un bucle para poder sacar el factorial Pero como hemos utilizado siempre el bucle para Ahora vamos a utilizar el ciclo mientras Ok, hay que también ponerlo en marcha el ciclo mientras Y el ciclo mientras pues como tu ya sabes Hay que inicializar la variable iteradora fuera del bucle Entonces i va a comenzar valiendo 1 Ahora aquí, voy a decir que i, mientras que i sea menor o igual a numero Porque quiero que se repita un numero exacto a lo que ha digitado el usuario Por lo tanto, i menor o igual a numero Si esto va a cumplirse exactamente el numero de veces que el usuario ha digitado Por lo tanto voy a sacar el factorial del numero Y ahora aquí De que manera vamos a sacar el factorial de un numero Recuerda que para sumar n números de un bucle Se ponía suma es igual a suma mas i Pues esto es lo mismo Simplemente que ahora con multiplicaciones Vamos a poner factorial Va a ser igual a factorial por i Bien, y vamos a multiplicar un numero n de veces Todos los números que estén a nuestro alcance Bien, entonces ahora afuera Vamos a poner el factorial El factorial Es Y por supuesto pues me faltó poner el factorial Factorial Bien, ahora pero vamos a tener que inicializar el factorial Porque factorial no puede comenzar en 0 Es una multiplicación sucesiva que se va a dar Entonces, si ponemos 0 Recuerda que 0 por cualquier número siempre va a salir 0 Y si le ponemos factorial igual a 0 Pues el resultado no va a salir 0 Tiene que ser 1 en la variable inicializadora del factorial Ok Ahora si vamos a ejecutar Sabemos que el factorial de 5 es 120 ¿Verdad? Y nos sale un pequeño error Puesto que he cometido un grave error Recuerda que estamos utilizando el ciclo mientras Y en el ciclo mientras La variable iteradora va a tener que sumar 1 más 1 paulatinamente Ya que no lo hace sola Por lo tanto, en este bucle me faltó poner un i más más Recuerda que si no, pues el ciclo siempre va a valer 1 El i siempre va a valer 1 Y nunca va a llegar a ser igual a número Por lo tanto, nunca va a terminar el bucle Por eso nos salió esa bolita cargando Que nunca iba a terminar el programa Pues aquí nos faltó simplemente un i más 1 ¿Ok? Siempre recordar que cuando se utiliza el ciclo mientras Hay que inicializar la variable afuera Y hay que poner que el i vaya aumentando adentro del bucle Bien, ahora sí, vamos a ejecutar Bien, nos dice dígito un número Vamos a poner el número 5 Y como sabíamos pues que el factorial de 5 es 120 Bien, ahora sí ¿Qué está sucediendo? Bien, sabemos que el i va a ir aumentando de 1 en 1 ¿Verdad? Entonces, factorial comienza valiendo 1 Hemos inicializado factorial afuera valiendo 1 Por lo tanto, factorial que vale 1 Por i que vale 1 Pues 1 por 1 es 1 Ahora factorial vale 1 ¿Cierto? Acá vamos a ponerlo mejor Ahora factorial es igual a 1 Bien, ahora ese 1 Vamos a multiplicarlo nuevamente por i Que ya aumentó en un valor porque es i más 1 Por lo tanto ahora i ya vale 2 Ahora vale 2 Por lo tanto Factorial va a ser 1 por 2 2 ¿Verdad? Y ahora factorial ya vale 2 Ahora vamos a seguir multiplicando Factorial Que vale 2 Por i Que ahora vale 3 Vamos a tener que multiplicar 2 por 3 Y esto nos va a dar como resultado pues 6 ¿Verdad? Bien, 6 Ahora factorial ya vale 6 Bien, y al multiplicar 6 por i Que ahora vale 4 Pues vamos a tener que multiplicar 6 por 4 Y esto nos da como resultado pues 24 ¿Verdad? Y ahora como el número que ha digitado el usuario es 5 Vamos a tener que seguir una vez más Ya que son 5 números Y voy 4 Bien, entonces factorial Factorial va a valer 24 Ahora factorial Por i Que ahora ya vale 5 Puesto que aumentó un índice más Va a valer 5 Ahora 24 por 5 Es 120 Bien, 120 Y eso es el resultado que nos muestra el factorial Entonces este algoritmo está ejecutándose de la manera correcta ¿Verdad? Entonces si le ponemos 4 Pues nos tiene que salir 24 El factorial de 4 es 24 Muy bien, entonces sabemos que este algoritmo está resuelto de la manera correcta Bien, recuerda que vas a tener que resolver un problema más Antes de finalizar y pasar al siguiente video Y estoy seguro que lo vas a resolver Recuerda que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Y nos vemos en el próximo video del curso Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!